Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy serás Mis mañanas si te van Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Adiós amor Adiós amor Adiós amor Amor Ya lo sé Ya lo sé Te deseo Yo Amor Ya lo sé Ya lo sé Amor 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 Amor